...de la fotografía de la Universidad de Chico. Bueno, yo en breve reiteraré el agradecimiento que hace la compañera Natalia a los organizadores, pero sobre todo a su presencia, a la diversidad del público presente acá, no solamente jóvenes, sino que también veo trabajadores y gente de juventud acumulada, como le decimos nosotros. En Chile. Y bueno, tenemos un ruido atrás bastante fuerte, pero estamos acostumbrados a tener que lanzar más la voz para hacerme escuchar, así que creo que no hay problema. Bueno, yo quisiera resaltar la importancia también de esta visita, que no solamente he estado en México, sino que hemos estado viajando a distintos países de Latinoamérica y el mundo, no solamente yo, la Nati, sino que otros compañeros que fueron parte activa del movimiento del Domilovs y de mucho antes, para poder empezar a establecer un diálogo más real, más material, más directo con los distintos pueblos, que viven en realidad muy parecidas a la chilena, que muchas veces no nos habíamos dado cuenta por el seco de los medios de comunicación, pero que nos vamos dando cuenta en esta interacción, en esta experiencia, en estos encuentros, de que hay muchas relaciones en común y muchas de las luchas que se han levantado de alguna u otra forma señalan un camino similar de transformación social, política, económica, incluso cultural. Y es muy importante también esta visita para romper algunos mitos, no solamente, que yo creo que ya ustedes en esta altura lo conocen bien, de que en 2011 muchos niños decían que se levantó un movimiento como por generación espontánea. Y espero que ustedes entiendan que lo que sucedió en 2011 no fue eso, o sea, fue una construcción bastante larga y de la cual nosotros fuimos portadores, no somos los que vinimos a inventar la rueda de las demandas que se levantaron o de las luchas, sino que nuestros padres, nuestros abuelos también pelearon por lo que nosotros estamos peleando. Un caso que refleja fielmente esa situación fue la construcción, por ejemplo, de la unidad popular, que se vio truncada por la dictadura, pero que de alguna manera surgen nuevamente esos ideales en el periodo de la transición política y ahora que hace síntesis en el 2011. Y bueno, además de eso hay algo muy importante, porque no es menor que Chile hayamos sido de alguna u otra forma el ratón de laboratorio del experimento neoliberal. La dictadura del 73 hasta la década de los 80 no fue simplemente para destruir el masismo, los agentes de izquierda, asesinarlas, torturarlas, exigirlas, sino que fue pensada para imponer un modelo económico, político y cultural llamado neoliberalismo, el cual después se trasladó hacia otros países de Latinoamérica y el mundo. Y ese modelo ha tratado de defenderse constantemente. Ese modelo se ha exportado hacia Latinoamérica y hacia el mundo como un modelo ejemplar, justamente para poder ser implementado en otros países. Y nosotros vivíamos escuchando en Chile en la época de la transición de que éramos los jaguares de Latinoamérica, de que éramos el ejemplo a seguir, de que teníamos una política macroeconómica ejemplar, que teníamos un crecimiento económico también ejemplar, destacable a nivel mundial. Y no era menor, y no ha sido menor en estas giras que hemos hecho escuchar a muchos estudiantes, profesores, decir oye, a nosotros muchas veces se nos dijo y se nos sigue diciendo de que el modelo educacional, por ejemplo, en Chile, es un modelo que tenemos que implementar acá. Que ya no la gratuidad obsoleta, que hay que empezar a instaurar un financiamiento... Se están mojando. ¿No? ¡No importa! Que hay que empezar a cobrar por la educación, que los créditos funcionan muy bien en Chile. Y que el modelo neoliberal es un modelo que tenemos que exportar acá. Y el sistema de las AFP, por ejemplo, el sistema de pensiones, se estaba llevando en Europa a propósito de la crisis del capitalismo a nivel financiero. Que ellos estaban utilizando esa crisis para decir no hay recurso, hagamos un recorte de presupuesto en lo que son los derechos sociales y uno de ellos en la educación. Y el sistema de pensiones. Entonces exportemos lo que es el modelo neoliberal, que es una expresión más radical y más inhumana del sistema capitalista. Es parte del sistema capitalista. Pues ante eso, nosotros quisimos decir no, este modelo no es ejemplar. Y justamente lo que nosotros salimos a las calles a decir es que el modelo mercantil en educación había fracasado. Estaba en una profunda crisis. Y a lo mejor había sido muy exitosa para aquellos empresarios de la educación que se llevaron altos recursos con el sueño de miles de familias que los robaron por muchas décadas. Muchos empresarios que también, muchos de ellos son parlamentarios, tanto de la derecha como sectores de la concertación. Y que estaba fracasado porque nuestra educación no había sido pensada para profundizar esa democracia anhelada que queríamos. O para construir una sociedad democrática y libre. La educación en Chile fue pensada para reproducir la desigualdad, para profundizar la desigualdad. Fue una educación no para formar sujetos libres, con conciencia crítica, sujetos que entendieran sus derechos y sus deberes, sino mero objetos de reproducción de una determinada orden establecida. Sujetos acríticos. Sujetos que simplemente fueran de alguna forma autómatas. Que aprendieran ciertos contenidos, que obedecieran ciertas reglas, ciertas órdenes, y después fueran a implementar esas mismas reglas y órdenes a la sociedad. Entonces teníamos un modelo lamentablemente perverso. Desde el origen, desde la educación pre-básica, básica, media, hasta la educación superior. La educación básica y media está dividida conscientemente por clases sociales. En la educación superior se reproducen las castas sociales. Hay educación para intelectuales, funcionales, analíticos, gobernantes. Hay educación universitaria para formar los futuros cuadros directivos de la gran empresa de sus padres. Hay educación para formar mano de obra cualificada o mano de obra barata. Y educación para formar también agentes residuales que si bien obtienen un título no logran trabajar ninguna parte y si logran trabajar en situaciones muy precarias. Y eso era realmente impactante. Y eso mostraba que el modelo que había prometido ascenso social, que había prometido igualdad de oportunidades, que había prometido de alguna forma garantizar una sociedad más igualitaria, había fracasado. Había incumplido con su misma promesa. Y eso también nos llevó a entender que la educación en Chile, instaurada en el modelo educacional, fue implementado en la dictadura y fue profundizado después. Hay mucha responsabilidad también de otros sectores que no son de la llamada derecha. Pero también esa educación fue pensada como un aparato de control ideológico. Porque nosotros concluimos de alguna forma que la destrucción de la educación pública, que se hizo de manera muy consciente, no fue simplemente para abrir un negocio rentable con la educación. Que se viera la educación como una mercancía, como un bien de consumo. Y ahí entraba una cantidad de empresarios, se abrieron muchas instituciones. Fue un negocio muy rentable, pero no era el principal objetivo. Y el principal objetivo era destruir todo aquel espacio público que permitiera generar contra hegemonía los ideales de las clases dominantes. Los espacios públicos, las universidades, están viviendo procesos de reforma universitaria antes de la dictadura. Y eran considerados por la gente derecha, que era la plaza del enemigo interno. ¿Por qué? Porque había debate. Porque se discutía políticamente, se contraponía en visión ideológica. Y se estaba pensando a través de la educación y de las reformas necesarias que tenía que llevar la educación en cuanto a su democratización. Se estaban pensando transformaciones de país estructural. A nivel del modelo económico, se estaba llevando la reforma agraria con el gobierno de la Unidad Popular. Y la educación jugó un papel fundamental, la reforma, los estudiantes, que iniciaron con los académicos, los funcionarios, esa reforma, estaban pensando también esas transformaciones. Estaban pensando alfabetizar al campesinado. En el contexto de la reforma agraria. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Claro, reproducir desigualdad, reproducir una sociedad dividida por castas sociales, abrir un negocio lucrativo, pero también instaurar una ideología funcional al modelo neoliberal. Que no permitiera que hubiese debate, que no hubiese organización estudiantil, que no hubiese organización de los trabajadores, que no hubiese una democratización efectiva en instituciones para poder pensar un proyecto de desarrollo país distinto. Y el pueblo, en su conjunto, fue víctima de una educación reductora. Y hasta el día de hoy tenemos una educación, tanto en el plano privado como en el plano público, reductora. Que no te garantiza una formación integral, una formación crítica, que no permite formar ciudadanía, que no se constituye como la antesala de la democracia. Porque muchas instituciones son jerárquicas, son antidemocráticas, y no respetan la diversidad de visiones, el pluralismo. Hay muchas instituciones privadas y públicas que ciertas áreas del conocimiento las vetan. O las anulan porque ya no son rentables en el mercado. Hay universidades privadas, un caso ejemplar, que no es un proyecto lucrativo o de negocios, sino que es un proyecto ideológico, una universidad privada bastante importante en Chile, donde prohíben en la biblioteca a Hegel. No tienen Hegel, porque es como atenta contra los principios ideales. Además, es una universidad que lo puede ir. Y hay universidades públicas como la mía, donde producto de la lógica del autofinanciamiento, las que se ven sometidas porque el Estado no las financia, o en un porcentaje muy mínimo, un 19% de su presupuesto, tienen que autofinanciarse, entonces tienen que hacer prevalecer a las carreras que son más rentables. Y economía ya no es rentable. Ingeniería comercial sí lo es. Entonces ya no se imparte economía. Entonces habla de política económica, o economía política. Entonces se imparte una carrera en función del análisis del costo-beneficio, porque eso, si tú educas a tus estudiantes en eso, van a poder ganar plata después. Van a poder ingresar a empresas porque tienen otra concepción. Entonces, eso fue bastante complejo y nosotros por eso salimos a la calle y decimos hoy, necesitamos recuperar nuestro derecho a la educación en primer lugar, porque nuestra constitución política no garantiza el derecho a la educación. El Estado garantiza la libertad de empresa, la libertad de enseñanza, o que la familia garantice el derecho a la educación pagando por esa educación. Pero el Estado no se hace cargo. Pero también era recuperar la educación pública. Y aquí hay educación pública formadora de sujetos de transformación social. No una educación pública reproductora de las actuales desigualdades. O de la actual visión ideológica del modelo neoliberal, que forma individuos apáticos, individualistas, consumistas, exitistas. No queremos esa educación. Rápidamente también nos dimos cuenta de que la reforma estructural que nosotros demandamos en la educación, y esto tanto en el ámbito público como privado, y eso es importante porque lo que pasa aquí en México también llama la atención. Que haya surgido el movimiento Yo-632 de una universidad privada, es algo que sorprende, porque históricamente las universidades públicas son las que han generado mayor movimiento de debate político, y las privadas no tienen una gran trayectoria política, no tienen esa tradición. En Chile pasa lo mismo. En Chile lo mismo.